Les traigo la tendencia en redes sociales de Despacito. No se imaginan cuántos cientos y miles de reproducciones o grabaciones cantando este tema con Luis Fonsi tenemos en las redes sociales. Despacito de Luis Fonsi con la colaboración de Daddy Yankee. Y es un tema que nos tiene enloquecidos a muchos. Y no es para menos con esa combinación de ritmos latinos y su letra. Desde que salió esta canción se convirtió no solo en un hit del momento, sino en tendencia en redes sociales. ¿Y por qué digo tendencia? Bueno, porque si utiliza el hashtag Canta con Luis Fonsi, por ejemplo, en Instagram, encontrará cientos de videos karaokeando con el famoso. Dime, de tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo... Tanto así que hasta los famosos no logran resistirse. Por ejemplo, el elenco de un programa de TV estadounidense se unió. ¡Lúcete! ¡Que viva el refresco light! Incluso su ex Ada Mari López bailó esta canción durante el segmento Ruta con las Estrellas en el programa de Arrojo Vivo. Despacito, que sacó del primer lugar del Hot Latin Songs del Billboard a otro peso pesado del género Chantaje de Shakira y Maluma, es coreado desde los más pequeños hasta los más grandes. Y es el caso de Miguel. Dime, de tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Y es tan, pero tan grande el pegue que tiene que no nos resistimos y también nos pusimos a cantar. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito, poquito, poquito. Quiero enseñarles a mi boca tus lugares favoritos.